Abuelita, soy su nieto, y ya llegué. Oso Promotion y Cruzo Entertainment presentan en Plaza Garibaldi. Rock Cumblando Fest 2023. Sábado 11 de noviembre. Un evento que no te puedes perder. Grupo cual. Lead and Roll. Grupo Ensamble. El Combo Loco. Interpuesto. Sonora Elite. Sam Sam. Carita JC. Y La Caja Negra. Invita. Sonido Axtex y Javi Metal. Puertas abren 1 de la tarde. Un evento para toda la familia. Niños menores de 10 entran gratis. Adquiere tus boletos en Tiquetón.com. RockumbiandoFest.com. Y Lugares de Costumbre. Informes. 817-683-4964. Y 281-372-1790. 13,700 caras las line. Houston, Texas. Y 281-373-560. Y 281-373-560. Y 281-373-560. Y 291-373-560.